En la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas del conflicto en el país, la representante Ana Paola García, como coordinadora ponente, ha encabezado en Comisión Primera de la Cámara de Representantes la erradicación de la ponencia del tercer debate del proyecto de ley de víctimas que busca reformar la Ley 1448 del 2021 en Colombia. El proyecto de ley se trata en temas de gran importancia para las víctimas como son una reparación integral con enfoque de exigibilidad. La categoría de derechos humanos para las víctimas. Una reparación con microfocalización para la restitución dependiendo la particularidad de los territorios. La no exigibilidad de la libreta militar a las víctimas. La categoría de ingresar a la carrera administrativa a las víctimas. Y por último, la incorporación con enfoque diferencial de los derechos de las víctimas. Seguimos trabajando por las víctimas de Colombia. Más reparación, menos conmemoración. El proyecto de ley tiene un total de 45 artículos y con esta iniciativa, la representante por el Departamento de Córdoba, en compañía del delegado de la Defensoría del Pueblo, los representantes Carlos Ardila, Oscar Campo, Juan Daniel Peñuela y Diógenes Quintero, trabajan incansablemente para avanzar hacia la justicia y la reconciliación en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!